...con Yamilia Barnaspol, creo que así se pronuncia, es la productora de cine y productora de esta película. Pregúntele usted si el apellido lo dijo bien. Hola Yamilia, buen día. Nicolás y Mario te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Nicolás y Mario, sí, me pronunciaron bien mi apellido, increíblemente. ¿Ah, sí? ¿De qué origen es? Es irlandés. ¿Irlandés? Tengo entendido. Bueno, que acá Nicolás toma mucha cerveza, le gusta la cerveza y le gusta Irlanda también. Muy bien, muy bien. Yamilia, comentaron un poquito sobre esta película, un poquito de la trama de la misma. Bien, la película sí la filmamos en el 2018, no la filmamos en Rocí Porá, como estaban diciendo recién, sino que participaron muchos chicos de la aldea Rocí Porá en el raje de la película. La filmamos en Esperanza, en Puerto Bemberg y en Salto Encantado. Es una película de género terror, suspenso, que básicamente también es una película de época, que está ambientada en 1900, cuando en misiones como comenzaban a instalarse algunos hacendados, a explotar la yerba mate, y en ese contexto la protagonista se llama Julia, que es la esposa de uno de estos hacendados, que es una mujer que tiene un muy profundo deseo por ser madre, da luz lamentablemente a un tercer bebé sin vida, y le suplica a su mucama, que es Keraná, que es una mucama enviá guaraní, que por favor implore a los espíritus de la selva para que le devuelvan su hijo a la vida. Bueno, y a partir de allí se desarrolla la trama de la película, porque el niño vuelve, pero no vuelve solo. Así que bueno, eso se trata un poco de la peli. ¿Es difícil filmar una película de época donde tenés que recurrir a un vestuario, digamos, un poco más caro, o desarrollado exclusivamente para esa película? También si aparecen algunos elementos de movilidad, deben ser carros, o caballos, o bueyes, que generalmente no es de... bueno, en misiones en realidad, depende de la zona, podés encontrar parte de eso, ¿no? Sí, sí, es como decís vos, o sea, nosotros durante la preproducción laburamos muchísimo toda la parte de utilería, bueno, de vestuario, el vestuario se confeccionó íntegramente, la verdad que hay un muy muy buen vestuario, y también costó mucho encontrar las locaciones, si bien es un contexto selvático, que la selva es como atemporal, si la escondés, si escondés bien la cámara y demás, nos costó mucho encontrar como la locación, que finalmente se dio en la casa que está ahí en Puerto Esperanza, que es de la familia Ernst, que es un caserón bastante antiguo, no llega a ser de 1900, pero bueno, nosotros como que lo maquillamos, como se dice bastante... Claro, lo ambientaron. Sí, lo ambientamos para que parezca de la época, se construyó un aljibe, por ejemplo, que no tenía, se buscó mucho el carro tirado por el caballo, que tampoco es correctamente de la época, pero bueno, como algunas cositas por ahí se mienten, y la peli está como en ese sentido, está muy bien, sobre todo en el vestuario, porque como te digo, como al ser filmado casi todo en la selva, es como bueno, el vestuario es lo más importante y tiene un muy buen vestuario. Y esa caída de agua que se puede ver, ¿dónde? Ahí en Salto Encantado, me parece, ¿no? Eso es en Salto Encantado, sí. Claro. Eso fue ahí, bien abajo, donde cae, bien abajo en Salto Encantado. Sí, así hace un calor ahí abajo, y una humedad. No, lo difícil es subir con los equipos. Claro, tenés que atar y ir bajando, ¿no? Sí, sí. Aparte la actriz estaba embarazada de cinco meses cuando filmamos la película. Ustedes van a ver que en el tráiler hay dos chicas, una bien flaquita y una un poco más rellenita. Bueno, ella estaba embarazada de cinco meses, o sea, que imagínense, ella también subiendo y bajando, caminando por ahí, por las piedras. Pero bueno, ahí hicimos un trabajo también muy importante de seguridad con Mariano Gallegos, que capaz que ustedes lo conocen, que también es como muy experto en deportes extremos y aventuras. Bueno, nos ayudó ahí para armar toda la seguridad para las actrices, porque bueno, no era sencillo filmar en Salto Encantado. Y bueno, y hacer este tipo de películas, o hacer una película, moviliza a tanta, pero tanta gente, ¿no? Porque uno cree que hacer una película lleva a los actores, a los extras y a los técnicos, pero a veces requerís del asesoramiento de personas que te tengan que ubicar en la época para poder generar el vestuario. ¿En algún momento hubo un book para presentar a Misiones como uno de los lugares de buena logística, aparte de un crisol de razas para la locación de varias películas? No sé si eso dio su resultado o no. Y no sé cómo estamos hoy con producciones audiovisuales a nivel provincia, Yamila. Bueno, o sea, eso que vos decís pasó en un momento, que creo que fue hace bastantes años. Cuatro o cinco, sí. Yo creo que hubieron como dos momentos, así como mirando para atrás, pero hace poco tiempo. Un momento en el cual por ahí Misiones era solo una locación, entonces venían, filmaban y se iban. Y un segundo momento, que para mí es este que estamos transitando ahora, donde las películas que se filman acá, ya la mayoría de las veces son producciones misioneras, como es el caso de los que vuelven. O sea, mi productora es coproductora de la película, la gente que trabaja en la película en gran parte es misionera, entonces los recursos quedan en la provincia. Entonces, o sea, Misiones tiene un instituto de cine que fomenta justamente la actividad para que la industria crezca, digamos, como autor de subsidios, premios, alguna parte, digamos, de financiamiento para películas que traen financiamiento internacional, nacional, de privados, y al filmarse acá se genera un movimiento económico importante, porque como dicen ustedes, o sea, aterriza una película y a veces son tres, cuatro meses que se están en un lugar, hay hotelería, cáteris, movilidad, de todo, digamos, más allá de eso, Yamila, casi todas nuestras películas son descriptivas de nuestra selva, de nuestras costumbres, y eso fomenta nuestro sentido de pertenencia, que hay que seguir trabajando sobre ello, ¿no? En una provincia que tiene mil kilómetros de frontera, que anteriormente, antes de instaurar un gobierno de corte misionerista que le diera bolilla al tema del misionerismo, al tener un héroe como Andresito Huacurari, nos avergonzaban muchas de nuestras costumbres, y hoy las ponemos en valor a través de todos estos audiovisuales, no solamente los que se producen aquí, sino que los de los que vienen afuera, ¿no? O descriptivo de un contexto selvático que estamos orgullosos de mostrar al mundo. Sí, sí es así, y Misiones tiene como, o sea, como tiene cosas como re locas, digamos. A mí me pasó de estar filmando una película en el Soberbio, donde había alemanes en la selva, y las directoras alemanas decían, esta es increíble, esta no pasa en ningún lado, ¿cómo puede ser que haya alemanes en la selva? Como ahí, hay una idiosincrasia tan grande, cultural. Claro, un crisol de raza, sí. Sí, y todo eso para hacer películas o documentales o cortometrajes es muy rico, ya sea que, bueno, que sean, en este caso, como de terror, o de drama, o de comedia, todo es rico para ser tomado para escribir películas. Yo miro mucho Netflix, ¿no?, que es una plataforma paga, y veo producciones de muchos países que son incipientes, porque veo películas turcas, por ejemplo, son malos los turcos, pero bueno, en algún momento, de tanto que van a hacer películas, algún día les va a salir bien, son medio pinochos todavía. ¿Por qué nuestras producciones no suben a la plataforma de Netflix? Bueno, es alguna lucha, de hecho nuestras producciones a veces ni siquiera llegan a los cines, digamos, como la industria está tomada en gran parte, como la industria más comercial está tomada en gran parte por los famosos tanques, que se le dicen tanques de Hollywood, la verdad es que yo no tengo esa respuesta, Mario, no sé por qué, porque películas que son premiadas en festivales, que son muy reconocidas, digamos, por los críticos, que tienen muy buen putajo, muy buenas críticas, no llegan, hay muy poco cine argentino, y es del cine más comercial, que está bueno, digamos, también, pero estamos hablando de películas que tienen como en la cartelera a Ricardo Darino y Guillermo Franchella, digamos, es como, la verdad que es una lucha que, la lucha de la famosa cuota de pantalla es una lucha que todavía tenemos que dar todos los productores y los cineastas en el país, porque también pasa esto, digo, no te damos ni siquiera las salas, entonces, bueno, Netflix sigue un poco, sigue estando como más lejos, a nosotros con los que vuelven nos pasó eso, digamos, no les interesó, pero bueno, tenemos Cinear, que es gratuita incluso, así que por lo menos tenemos una opción, un plan B. Yamila, esto se estará estrenando mañana por cinear.com, ¿no? Pero te consulto, ¿por qué se decide estrenarlo ahora? ¿Ya lo tenía impactado? ¿Recién terminaron el trabajo? ¿O en realidad era para estrenarlo antes y la pandemia le vino estirando los plazos? Sí, mira, nosotros íbamos a estrenar el 30 de abril en sala, acá en Misiones también obviamente íbamos a tener distintas salas donde se iba a proyectar la película, pero bueno, por el tema de la pandemia, obviamente, bueno, eso empezó un mes antes, el 20 de marzo creo que empezó la cuarentena, nosotros especulamos, estuvimos esperando hasta agosto a ver cómo se venía a la mano, a ver si había o no había una perspectiva de apertura de salas, y cuando nos dimos cuenta que no, que eso no iba a pasar, de hecho ni siquiera se habla, ni siquiera se charla de abrir un salas de cine, ahora bueno, están apareciendo los autocines, pero bueno, ahí fue que se decidió estrenarla a través de Cinear, porque bueno, también hay que darle un cierre, ¿no?, al ciclo propio de la película, así que por eso se estrena en Cinear. Claro, yo el otro día me fui al autocine, ¿no?, felicito la iniciativa de quienes pusieron la inversión, pude comprar la entrada por internet, estoy haciendo fama y gratis encima, pero bueno, no importa, pero me fui a ver una película norteamericana, El Guasón, una porquería, que yo, ¿cómo me vengo a mirar este y a clavar con esta porquería que encima es deprimente, resentida? Bueno, ahora, bueno, cambiaron la cartelera, ¿no?, pero claro, yo entiendo que ellos tienen que atender a un tipo de público, no sé si la gente quiere consumir eso porque es lo que le han dado siempre, que es el cine tanque, como decís vos, o bueno, yo por ejemplo cuando miro en la plataforma en mi casa, busco películas de otro origen, ¿no?, italianas, francesas, turcas, libanesas, alemanas, que no son de visión masiva, ¿no? Ahora lo veo mucho a los brasileños copando ese mercado de plataforma de Netflix y a los alemanes también. Quizás en algún momento nos toque a nosotros que hace muy poco incorporaron productoras argentinas que meten películas dentro de esto y quizás en un par de años podamos meter alguna, quizás más que una película, desarrollar una serie, ¿no? El drama es que desarrollar una serie, calculo que debe requerir mucho más presupuesto que una película. Sí, son más caras, por lo general son más caras porque son, es como hacer 10 películas básicamente en una sola temporada, pero aparte por ahí lo que falta o lo que se intenta muchas veces hacer es como educar un poco al público a que tenga por lo menos una apertura a ver otras cosas. Y bueno, qué sé yo, el autocine yo imagino o entiendo que es un recurso que surge en una pandemia de mucha gente por ahí de generar un ingreso económico y también de generar un espacio de dispersión para la gente que no puede hacer nada para recrearse y acuden a títulos que saben que son convocantes, digamos. Así que creo que por eso se da bueno que pasen el Ubazón o que pasen, no sé, Transformers o ese tipo de pelis que entretienen más que nada, no te dejan nada. Si te ponía la reflexión. Sí, sí, si te ponía a reflexionar y decir, pobre tipo, este Ubazón, un resentido terrible. No sé, el Transformer nunca lo vi, no lo vería. Tengo un nieto porque vas a verlo solo si hay este tipo de películas que le gustan, ¿no? Pero no, no, no. Bueno, evidentemente como decís vos, son emprendimientos comerciales que requieren de la atención del público y a veces son las películas que son más promocionadas, ¿no? Que vos lo lees en los diarios y no es que los diarios quieran promocionarlo, o sea, publicarlo por el contenido intelectual que tiene la película, sino que hay una productora detrás que paga por ese artículo periodístico para que salga. Que te diga, Ubazón, la más vista, ¿viste? Y todo el mundo engancha que Batman, que el Ubazón, que la vida de Bruce Willis, no sé cómo se llama, Bruce Willis. Bruce Wayne. Bruce Wayne, ¿eh? Yo soy fanática de Batman. Ah, vos sos fanática de Batman. Y vos le estás pegando a Batman. ¿Qué Batman te gusta a vos? No, pero vos estás hablando mal del Ubazón, no de Batman. Bueno, pero ahora mismo, pero vos de todos los Batman, ¿qué Batman te gusta? Creo que Batman Inicia o El Caballero de la Noche Asciende. Pero el actor, digo, ¿no? Y ese, Christian Bates, creo que se llama el actor. Ah, no, ese no me gusta a mí. A mí el que me gusta es el de la serie original de Batman. No, pero... ¿Eh? Sí, de la década del 70. Adam, que se llama, ¿no? No, qué... Sí, sí, el que estaba con el... Con Robin. Porque Robin, me parece, pobrecito, lo desterraron. Con eso es discriminación, lo sacaron... No vendía a Robin. No vendía a Robin, ¿no? Por eso lo limpiaron. Claro, por eso lo limpiaron. Bueno, Samila, éxitos en esta presentación de Cinear y de esta producción de ustedes. No sé si están trabajando en algún material nuevo. Sí, estamos... Bueno, o sea, teníamos que filmar en mayo. A este año varias películas quedaron paradas. Pero bueno, estamos viendo si podemos retomar en diciembre o ya directamente en el año que viene. Por lo menos mi productora, con dos pelis para el año que viene para filmar acá en Misiones. Así que bueno, por lo menos perspectivas de trabajo y de creación hay. Así que por ese lado, contento. Bueno, nos alegramos entonces. Te mandamos un fuerte abrazo. Éxitos en esta presentación de mañana a las 22 por la plataforma Cinear de la película Los que vuelven, que fue filmada en Misiones, dirigida por Laura Casabé. Y bueno, nosotros hablábamos con... Ya te digo el apellido de Yamila. Ah, Yamila. Barnas Paul. Barnas Paul. Gracias, Yamila. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mario, te informo que dejó de ser un sacrificio comer saludable. Universo empanizado te ofrece milanesas de legumbres, lentejas, arvejas, porotos blancos, garbanzos y de soja.